Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eva y estás en el canal Mapache Cibernético. Hoy les voy a hablar de los mejores juegos como Amon As. Project Winter. El juego perfecto para apuñalar por la espalda a tus amigos. Project Winter es un juego multijugador para 8 personas que se centra en el engaño social y la supervivencia. La comunicación y el trabajo en equipo son esenciales para el objetivo final de escape de los sobrevivientes. Reúna recursos, repara estructuras y desafía juntos la naturaleza salvaje. Town of Salem es una nueva innovación en los juegos clásicos de Fiesta Mafia y We're Wolf. Es un juego de asesinatos, acusaciones, engaños e histeria colectiva. El juego varía de 7 a 15 jugadores. Estos jugadores se dividen aleatoriamente en alineaciones, pueblo, mafia, asesinos en serie, incendiarios y neutrales. Si eres un miembro de la ciudad, los buenos, debes rastrear a la mafia y otros villanos antes de que te maten. La captura. No sabes quién es un miembro de la ciudad y quién es un villano. Unfortunate Spassman es un juego multijugador sobre asesinatos espaciales en el espacio. Los astronautas trabajan diligentemente para ser rescatados de su fallido puesto de avanzada, pero no todos son quienes dicen ser. La muerte es parte de la vida en el espacio y tú no eres una excepción a la regla. La paranoia corre desenfrenada. Varoutrome es un simulador de submarinos cooperativo en 2D, en el espacio, con elementos de terror de supervivencia. Dirige tu submarino, da órdenes, lucha contra monstruos, arregla fugas, opera maquinaria, maneja las armas y crea artículos, y mantente alerta. El peligro en Varoutrome no se anuncia solo. Varoutrome no se anuncia solo. El engaño pone a prueba tus instintos de confianza y engaño en un juego de disparos en primera persona multijugador lleno de acción. Te despiertas en un entorno desconocido con el sonido de la voz desconocida del Game Master, rodeado de otras cinco personas. Un tercio de su grupo ha sido infectado con un virus, pero ¿quién escapará? El modo de juego Trouble in Terrorist Town en Garrismada ha sido el juego de un juego de traidores por excelencia desde su lanzamiento hace tantos años. La premisa es simple, en cada ronda, el 62.5% del grupo es designado inocente, el 12.5% se convierte en detectives, y el 25% se convierte en traidores cobardes. Eso equivale a un detective y dos traidores por cada ocho jugadores, aunque como todo lo demás en GMOV, la mecánica y los roles del juego se pueden modificar al contenido de su corazón. Secret Hitler Secret Hitler es un juego de deducción social para 5 a 10 personas sobre cómo encontrar y detener al Hitler secreto. Los jugadores se dividen en secreto en dos equipos, los liberales, que tienen mayoría, y los fascistas, que están ocultos para todos menos entre sí. Si los liberales pueden aprender a confiar unos en otros, tendrán suficientes votos para controlar las elecciones y salvar el día. Pero los fascistas dirán lo que sea necesario para ser elegidos, avanzar en su agenda y ganar el juego. Amonas. Juega con 4 a 10 jugadores en línea o a través de wifi local mientras intentas preparar tu nave espacial para la partida, pero ten cuidado, ya que uno o más jugadores aleatorios entre la tripulación son impostores empeñados en matar a todos. Originalmente creado como un juego de fiesta, recomendamos jugar con amigos en una fiesta LAN o en línea mediante el chat de voz. Disfruta del juego multiplataforma entre Android, iOS y PC. Suscríbete a nuestro canal, califica este video y siempre estarás al tanto de que jugarlo. ¡Gracias!